¡Hola héroes! ¿Cómo les va? Antes de empezar, les recuerdo que este vídeo continúa los sucesos después del anime, el orden de los vídeos está en la descripción, así como todos los demás vídeos que he hecho para esta serie. High School DX Resume Novela 17, para entender este vídeo debes saber lo siguiente, el grupo Gremory se encuentra ayudando a Sona Citri, en la escuela que ella ha organizado, el abuelo de Bali ha estado reviviendo dragones poderosos y malignos, así como mejorándolos, Gasper desarrolla o posee una habilidad poderosa, que de manera simplificada, crea criaturas desde las sombras. Capítulo 3, La suerte envidiable de Ize no termina, ya que amaneció rodeado de dos hermosas rubias, Asia, y Ravel, al parecer Zenobia pensaba colarse a la habitación en la academia de Sona, que se le asignó a Ize, pero Ravel la cachó, y decidió luchar con Zenobia e Irina en piedra papel y tijeras, ganando la batalla y el derecho a visitar a este galán. Y lo hizo usando una camisa vieja de Ize, que a él ya no le quedaba, el solo imaginarlo resulta mortal, por su parte Asia llevaba ropa letal, regalo de Rías, la cual aún así confía en su novio, supongo que mientras ella apruebe a las chicas, su confianza en él no desaparecerá. Señor, qué suerte tienen algunos. Ya una vez que van a desayunar, hacía cuenta que Fafnir fue a ayudar a Drag y a Albion, lo mismo que el Vitra o el dragón en Sagi, para convencer a las esencias de los anteriores dragones blancos, quienes si bien se reconciliaron con Drag, aún odian a Ize por sus extravagantes formas de aumentar su poder, y por lo que lo han llamado el Oppai Dragón. El segundo día de las actividades de puertas abiertas transcurría como el día anterior. Con todos impartiendo diferentes clases, pero esta paz pronto termina, de repente el cielo púrpura del inframundo se torna blanco, señal inequívoca de la llegada de los villanos, han sido tomados por sorpresa, y por ahora lo que pueden hacer es dirigir a los niños y demás visitantes al interior del edificio, esta vez no fueron enviados a otra dimensión, o dimensión alterna como lo visto en la cuarta temporada. Gondur la abuela de la Valkiria, confirma que están encerrados en una barrera. Lo curioso de esto es que la barrera es enorme, no sólo abarcando la escuela de Sona, sino la ciudad flotante, que vimos en la cuarta temporada, lugar de la batalla del grupo Rías con Zaya Ork, la barrera además de su enorme tamaño, tiene el guionazo. Digo la cualidad de bloquear los poderes mágicos de los magos, los demonios, y ángeles como Irina pueden usar sus poderes, así como que los sacredgears no fueron afectados, pero los magos que se reunieron, como es el caso de la abuela de Rosweice, no pueden hacer uso de su magia. La barrera tiene tal capacidad que no hay muchas personas capaces de crearla, por lo que Gondur supone que se trata del dragón de las mil magias, así Vaca, claro que él, aún mejorado por el santo Grial tendría dificultades para crear una barrera tan grande, por lo que se piensa en la colaboración del aumento de poder de la copia del sacredgear 6e, que usa Euclidio, o el hermano de Graifia, otro detalle que podría estar en la barrera. Es que puede distorsionar el espacio-tiempo, es decir, una hora dentro, podría ser un minuto afuera, o algo así, por lo que puede pasar muchas cosas antes de recibir ayuda del exterior. Este debate es interrumpido por la proyección en el cielo de un personaje algo odioso, Rizebim Liban Lucifer. Él empieza a hablar mientras les guiña el ojo, chau ya 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 ya. Es el ídolo de todos, el viejo Rizebim. Hola a todos, cuánto tiempo sin vernos. Apuesto a que cosas terribles están ocurriéndoles a todos ustedes, así que decidí explicarles la situación personalmente después de todo será raro que no lo hiciera. Ya saben, como en las escenas donde el enemigo explica la situación no les parece algo muy cliché, estoy seguro de que todos ya se dieron cuenta, de todos modos, la verdad es que hemos cubierto toda la región con una barrera. Oh, siento haberlos asustado. El que hizo eso es uno de nuestros aliados, Ladon del ejército de dragones malignos. Él era el guardián de la manzana de oro que fue asesinado por el héroe, el primer Heracles. Una enorme criatura aparece detrás, un árbol con forma de dragón o mejor dicho un dragón que parece un árbol, el dragón maligno Ladon, ha sido resucitado por el santo Greal. Bueno, como siempre, los hemos resucitado y convertido en monstruos capaces de regenerarse con nuestro elemento clave, el santo Greal. Los muros de protección y barreras tienen una defensa mejorada. Y también, con la ayuda de Longinus de Euclidio Kun, hemos sido capaces de cubrir toda la región. También confirmo la ayuda de Euclidio y de Asivaca, quienes aparecen detrás, donde Asivaca se muestra como un dragón de tres cabezas, ¿por qué hago esto?, se preguntarán. La razón es simple. Dado a que los magos de allí no cooperaron con nosotros hemos decidido sacar la basura antes de que se interpongan en nuestro camino. Además, esto nos ahorrará la molestia de venir de nuevo para robar un poco de la tecnología de Agrias. Eso es porque mi papá fue el que la creó. ¿No creen que es natural que yo la seré de por ser su hijo? ¿No les parece, estoy seguro de que el equipo de XD que formaron para derrotarnos está allí? No. Oh, ya hemos recibido información sobre ello de antemano. Podría ser interesante, ¿por qué no tenemos una batalla? Los ejércitos de dragones malignos y el dragón legendario irán para allá, así como a la ciudad flotante. Con el fin de aplastarlos. Así que traten de detenerlos. Hey, en serio, traten de detenerlos. Después de esto, aparecen pilares con llamas de color púrpura, los cuales Gondur identifica como el incinerate antem, o el considerado el tercer puesto entre los longinos. El fuego púrpura volvería cenizas a cualquiera que las toque, sobre todo a los demonios. Risebim se despide diciendo, esto es lo divertido, así que den lo mejor. Comenzaremos a tomar acciones dentro de tres horas. Uyayayaya, parece un villano de los dibujos animados, pero bueno, lo primero que hace el grupo es... ¡Oh, alguien quiere pensar en los niños, por favor! Llevándolos en el sótano, Zenobia y Roswey se han destruido algunos pilares, pero se regeneran de inmediato, y no sólo ellos están en problemas. Sayora Org informa a través de un círculo de comunicación que la ciudad flotante está rodeada de dragones malignos, así como el dragón maligno Asibaka, aunque al estar él, Seibara Agar es así como el campeón. Pareciera que pueden lidiar con la situación. Tampoco es tan grave la situación para los civiles, y es que si bien la magia de los magos fue sellada, su conocimiento y experiencia no lo fue. Y con la poca magia que pueden usar serán capaces de crear un círculo de teletransportación, aunque les tomará un tiempo, el cual el grupo deberá conseguirles. Los padres de los niños están preocupados, y unos le hablan a Rías, quien los calma e informa que pronto estará listo un círculo mágico, lo que les alegra y pone a hablar. Son los padres del chico que llegó tarde a la firma de autógrafos y que vimos en la cuarta temporada. Al parecer a ellos les tomó cien años de acción, por decirlo de un modo, poder concebirlo, no entiendo por qué se lo dicen a quien básicamente es la princesa del inframundo, pero sirve para ver lo complicado que es para los demonios tener descendencia. Rizevin dijo que les daría tres horas. Pero es dudoso que sea puntual. Así que antes del plazo salen a la batalla. Desafortunadamente el círculo no podrá completarse en las tres horas, por lo que deberán dar más tiempo a los magos. Mientras van caminando al patio, el camino de Rize y se es interrumpido por los padres de los niños. Ellos quieren ayudar. También lucharemos. Hay pocas personas en la ciudad que pueden luchar y también escuchamos que no hay soldados asentados en el pueblo. Incluso contar con un poco más de gente es mejor. Definitivamente deben haber cosas en las que también podamos ser útiles. Además de combatir es posible que aún hayan residentes que no hayan escapado todavía. Rize ante su voluntad férrea de proteger la escuela. Permite que ayuden, pero les hace prometer que no tomarán riesgos innecesarios. Toda la batalla deberá terminar sin ninguna baja. Buena suerte. En el cielo hay tanto dragón maligno que ha oscurecido el cielo. El grupo se dividirá en parejas, con el criterio de ofensiva y defensa, mientras que Asia usará el familiar de Ise, Skitblatnir, o el barquito volador, para ir de un lado a otro curándolos de ser necesario, donde Rosweiss será quien la proteja. Ise no pierde la oportunidad de hacerla de Cupido y aprovecha que Kiba está emparejado con la vicepresidenta Shinra, para darle ánimos, pero sobre todo para pedir que detenga a Kiba si usa demasiado tiempo a Graham, la espada maldita. Ya que él tiende a sacrificarse al oboe, si bien Shinra se sonrojó aceptó las palabras de Ise, de repente emerge un círculo mágico de comunicación, quien apareció en la visión es una mujer joven con ropa de lolita gótica púrpura. Una mujer girando con un paraguas púrpura de estilo gótico con dibujos. Su edad parece la de alguien de veinte años, ¿cómo están, demonios? Mi nombre Exen Nacht. Encantada de conocerlos, solo espero que el lector de texto lo pronuncie bien, en la novela que tengo dice que su nombre es Exen Nacht, pero ese es el nombre de la organización de magos errantes que en ese momento lidera, su nombre es, Valburga, y es la poseedora de Longinus Incinerate Antemo la Santa Cruz. Euclidio le pidió que llevara a Rosweize lo más ilesa posible, no iré con ustedes lucharé, dijo la Valkiria, entonces todo el mundo. Tengamos una buena batalla. Fin de la transmisión, y luego de las palabras motivacionales de Rías y Souna, se dividen en parejas, ahí se le tocó Nimura, quien equipada con su sacred gear artificial que cubre sus piernas y pies con una armadura comienza a patear con un aura desbordante a los dragones malignos que aparecen. Gasper también coopera, él maneja aún mejor su sacred gears, y hace emerger de las sombras monstruos, que acaban con dragones, no cubre toda el área ya que es muy grande y lo debilitaría rápido. La razón de dividirse en ocho parejas, es para abarcar los puntos cardinales, teniendo como centro la escuela, a Rías y Venia le tocó la zona sur, donde ahora aparece Balburga, mientras que en el suroeste protegido por Coneco y Sagi, aparecen los dragones Grendel y Ladon, y se va al suroeste, siendo recibido por los dragones locos, Landon el que fue derrotado por Hércules, según hice con Veneno de la Hidra, él fue quien puso la barrera, y Grendel fue quien enfrentó a hice la novela antepasada, Coneco y Sagi están heridos, pero de pie. Rendel los provoca lanzando una bola de fuego a la escuela, y se planeaba detenerla pero se ve envuelto en una barrera, lo que a Grendel no le gusta, oi 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 oi, Ladon. Seguir Yutei es mío. No debería ser un problema para ti. Ya te has divertido con él varias veces, ¿verdad? Se dice que el Seguir Yutei se enfoca en el poder. Me gustaría probar si es capaz de atravesar mis barreras. Y se parece ser muy popular, Grendel lo deja por esta ocasión y va tras de Sagi, o mejor dicho tras de Vitra, con Echo y Nimura irían a apoyarlo pero están ocupadas lidiando con dragones malignos que no dejan de aparecer, entonces Y se convoca a su reina verdadera y rompe la barrera, pero de inmediato Landon lo atrapa con otras barreras. Grendel está jugando con Sagi, le da golpes, pero de quererlo lo acabaría, Sagi hace lo que puede sin el apoyo de Vitra, quien fue a ayudar a Draghi y Albion, usa un muro de llamas negras, para alejarlo de la escuela, y trata de conectar líneas para quitarle poder y dárselo a las chicas, pero Grendel lo golpea, y se usa su cañón para intentar liberarse, y si bien logra penetrar las barreras que lo retienen. Y la que protege a Landon, el cuerpo de este dragón árbol es muy duro y lo soporto, volviendo a encerrar a Ise. Mi hijo es, aún más tonto de lo que creí. Grendel tras el último ataque ha perdido interés en Sagi y prosigue a ir a la escuela, Sagi intenta detenerlo pero siempre es golpeado y arrugado por Grendel, pero Sagi sigue intentándolo, Grendel piensa aplastar a Sagi con su pie, pero los padres de los niños llegan a tiempo y lo quitan antes de ser aplastado, los padres se colocan frente a Grendel con valentía Ven aquí. Maldito dragón no dejaremos que llegues a la escuela. Grendel les arrogó una bola de fuego, la cual intentaron bloquear, pero como era de esperar sus barreras fueron hechas añicos, y salieron volando, donde uno de ellos, el padre del chico admirador de Lopa y dragón cayó cerca de Ise, lo siento. Grendel, solo pude hacer esto, Ise pide ayuda a Asia, pero ella no puede ir, en todos lados hay heridos, la situación se tornó desesperada. Pero aparece un hombre que podría ayudar a dar vuelta la situación, Sagi ahora va a él.